Buenas tardes, muchas gracias por mi invitación, muchas gracias por la amable presentación, no nos conocemos, no somos amigas, así que doblemente gracias por esta amable presentación y gracias al Ciclo de Perú por haber visitado este acto. Yo soy muy de Santiago, lo cual quiere decir que soy muy de una ciudad de tamaño medio y eso quiere decir que conozco un poco cómo son las ciudades de tamaño medio y me siento muy vinculada a la forma de vida que tenemos en ellas. Bueno, antes de que yo hablase he pedido que pusiéramos este vídeo porque este vídeo lo hemos presentado hoy en toda España y se ha presentado en un acto en Málaga precisamente para denunciar la producción. El por qué traemos este vídeo y hemos elegido el día de hoy para hacer esta presentación tiene que ver con que la ley de Rusconi entra en vigor hoy. 15 días antes de que el Partido Popular vaya a perder las elecciones generales el 20 de diciembre 15 días antes entra en vigor una ley que impide a los jueces y a los magistrados, a los fiscales investigar las tramas de corrupción. Es un auténtico escándalo, es una auténtica vergüenza que a 15 días de las elecciones entre en vigor una ley que significa impunidad para los corruptos, impunidad para los sinvergüenzas, impunidad para los que nos han metido en esto. Curiosamente ningún medio de comunicación está hablando de la ley de Rusconi, curiosamente ninguna tertulia ni ningún debate está afrontando las consecuencias de la ley de Rusconi. No escucharemos en ningún dato de televisión ni en ningún telediario cuáles van a ser los efectos de que la instrucción de los casos complejos no dure más de 6 meses o 18 en casos excepcionales. No lo vamos a haber mencionado y por eso nos toca a todos y a todas hacer el boca a boca, hacer la pedagogía e ir explicando, ir contando qué es lo que ha pasado en este país y por qué estamos aquí, por qué hemos tenido que hacer este esfuerzo tan grande entre todas y todas para llegar al 20 de diciembre y echar a esta cuerda de sinvergüenzas de las instituciones. Eso nos toca a todos, es trabajo de todos. Hoy es un día malo para la democracia en España. Es un día malo porque si no lo remediamos todos el 20 de diciembre, todos los que nos han metido en esto se van de rositas. Hay muchas formas de robar. Muchas veces decimos que Podemos nació en el 15M o que viene del 15M y en cierto sentido es verdad, como tantas cosas salieron del 15M. Pero creo que por decir estas cosas también nos olvidamos de dónde salió el 15M y por qué nació el 15M. El 15M nació del deterioro, de la descomposición, del proceso de descomposición completa de las garantías democráticas de nuestras instituciones. El 15M nace de la corrupción, nace de la falta de visión de poderes, de la intromisión del poder judicial, del poder ejecutivo en el poder judicial y nace de la mayor crisis económica que se ha producido en este país y que nos ha llevado a convertirnos en una de las sociedades con más desigualdad social en Europa. El 15M nace de eso y por tanto nosotros nacemos también de eso. Nacemos de que nuestro sistema político se descompone, nacemos de que nuestro sistema social se descompone como consecuencia de la pobreza y de la desigualdad y nacemos de que nuestro sistema económico se descompone como consecuencia de las deudas contraídas de manera legítima o ilegítima por gobiernos irresponsables o sinvergüenzas. Hay quien nos dice, pero ¿qué va a pasar si gana Podemos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que vais a hacer? Bueno, yo creo que lo primero que vamos a hacer o el primer efecto de que podemos dar las elecciones en 20 de diciembre no es algo que nosotros vayamos a hacer, es algo que sencillamente va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar si ganamos las elecciones? Pues lo primero que va a pasar es que van a dejar de robar, van a dejar de robar, es así de sencillo. Con que dejen de robar, Victoria Rosel nos dice que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no es sospechosa de ser de Podemos, dice que tendríamos, obtenríamos 48.000 millones de euros. 48.000 millones de euros son 5 veces los recortes de la educación pública en todo el país. 5 veces los recortes de la educación pública. Son 4 veces los recortes de la sanidad pública en todo el país. Esto solamente con que dejen de robar. No habría que hacer nada solamente que dejan de robar. Por tanto, yo creo que hacer el esfuerzo, hacer el esfuerzo por conseguir que ese 21 de diciembre amanezca sin esta gente que ha descompuesto, que ha triturado, que ha puesto a su servicio a todas las instituciones, es un ejercicio de democracia que nos merecemos como personas y como sociedad. Lo que vamos a hacer si ganamos las elecciones es algo que en general nadie nos pregunta, ni en los trabajos de televisión, ni en los informativos, ni en los programas. Nadie nos pregunta lo que vamos a hacer. Porque yo creo que todo el mundo sabe lo que haría un gobierno de Podemos. Todo el mundo sabe que un gobierno de Podemos paralizaría los desahucios en alternativa habitacional. Todo el mundo sabe que un gobierno de Podemos subiría el salario mínimo interprofesional, que devolvería los recursos a la sanidad pública, a la educación pública, que dotaría los recursos a las personas dependientes, que crearía programas de apoyo a las mujeres maltratadas. Yo creo que eso nadie nos lo niega. Nadie cuestiona que queremos hacer eso. Nadie nos pregunta por eso. ¿Y por qué nadie nos pregunta por eso? Porque saben que lo vamos a hacer. Saben que somos los únicos que podemos garantizar que se va a hacer lo que es de sentido común. Lo que todo el mundo lleva diciendo en las plazas y en las calles que hay que hacer en este país. Y nadie nos pregunta por eso. Porque se da por supuesto que vamos a devolver la dignidad a nuestro país, a la gente de nuestro país, que nos vamos a devolver la dignidad a nosotros mismos que nunca tuvimos que quitar. Por eso no nos preguntamos. ¿Qué es lo que nos preguntan nosotros? Nos preguntan siempre lo mismo. ¿De dónde vais a sacar el dinero? ¿De dónde vais a sacar el dinero? Y por eso yo hoy no voy a hablar de qué es lo que vamos a hacer. Porque lo que vamos a hacer lo vamos a hacer entre todas y entre todos. Lo vamos a hacer en las instituciones. Lo vamos a hacer con la misma filosofía con la que hemos hecho este programa. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues no creyendo que somos los más vistos del mundo. No diciendo en Podemos tenemos a la gente que sabe hasta el último milímetro lo que hay que hacer. No. Convocando a la sociedad civil, convocando a los expertos, convocando a la gente, abriendo plataformas de participación ciudadana y diciéndole a todo el que tiene ideas que proponer sobre la sanidad, tráigalas. A todo el que tiene ideas que proponen sobre el modelo productivo, tráigalas. A todos los que tengan ideas que proponer sobre el medio rural, tráigalas. Y así hemos hecho este programa. El programa más participado de la historia de nuestra democracia. Cuando gobernemos, gobernaremos de la misma manera. No creyendo que dentro de Podemos contamos con la gente que sabe que tiene todas las respuestas para todas las preguntas. Eso no es así. Tenemos una sociedad, una sociedad con el nivel de formación más alto de la historia de nuestro país, pero además una sociedad completamente internacionalizada en su formación. Los jóvenes españoles van a estudiar con becas a las mejores universidades de Europa o de Estados Unidos. Y yo no escucho desde el ámbito universitario a las universidades que recepcionan a los estudiantes españoles decir que están peor preparados. Eso no ocurre. Tenemos jóvenes formados en los parámetros o con los niveles de formación equivalentes a los de las mejores universidades del mundo. Tenemos empresas que tienen capacidad de llevar a cabo innovación tecnológica al mismo nivel que en los mejores o los países más desarrollados de Europa o que Estados Unidos. No es un problema de la sociedad. Es un problema de la política, de los políticos, de las instituciones. Es un problema de que hay un bloqueo en las instituciones, en el ámbito de decisión, que no permite que ese caudal de talento que existe en nuestra sociedad entre en las instituciones. Lo que nosotros vamos a hacer cuando gobernemos, el día 21 de diciembre, es abrir las instituciones para que todo ese talento pueda llegar a las instituciones. Para que todo ese talento que ya existe en nuestro país y que desgraciadamente se tiene que ir a trabajar fuera de nuestro país, con un 60% de paro juvenil y con una juventud emigrando un día así y otro también, que ese talento entre. Pero respondiendo a la pregunta, ¿cómo lo vamos a pagar? Esa pregunta que siempre nos hacen, ¿cómo lo vais a pagar? Bueno, pues, lo que vamos a hacer y que todo el mundo sabe que vamos a hacer, lo vamos a pagar de tres maneras muy sencillas. La primera, diciéndole a nuestros acreedores que les vamos a devolver el dinero que les debemos, pero un poquito más despacio, un poquito más despacio. Cuando el 23 de agosto del 2011 el Partido Socialista y el Partido Popular modificaron el artículo 135 de la Constitución, el 23 de agosto, el 23 de agosto, hacer una cosa en las cortes el 23 de agosto es como hacerla de noche. En España hacer una cosa el 23 de agosto es hacerla de noche. Para que nadie te vea. ¿Verdad? A oscuras. A oscuras de los medios, a oscuras de la gente. Juntarse para decir, vamos a modificar la Constitución cuando no hemos hecho ninguna modificación constitucional sustancial en nuestro país. Para decirle a nuestros acreedores que no se preocupen, que no nos va a importar si la gente pasa 12 horas esperando en las salas de espera de los hospitales o pasa horas y horas esperando los pasillos de las urgencias para que la atiendan. Que eso no nos va a importar. Ni nos va a importar si los niños tienen que estudiar en barracones. Ni nos va a importar si las tasas universitarias tienen que tributar o codificar su importancia. Eso no nos va a importar. Porque lo que este país va a hacer es devolverle puntualmente, de acuerdo con el calendario que los acreedores han marcado, cada uno de los euros que nos han prestado. Eso es lo que firmaron el Partido Popular y el Partido Socialista el 23 de agosto de 2011. Bueno, pues nosotros les vamos a decir que sí. Que les vamos a devolver el dinero, sí. Vamos a auditar también esa beuda, para saber qué es lo que pasó. Para saber quién contrajo el concepto. Pero les vamos a decir, os lo vamos a devolver, pero un poquito más despacio. Un poquito más despacio. Y los mismos que nos dicen insensatos, qué estáis haciendo, estáis poniendo en juego la credibilidad de España. Esos mismos son los que han incumplido el Pacto de Estabilidad Presupuestaria 100 veces. El Pacto de Estabilidad Presupuestaria en Europa tiene más de 100 incumplimientos. 100, que se dice rápido. Y porque nosotros digamos que lo vamos a pagar, pero un poquito más despacio, por eso nos dicen que ponemos en riesgo la credibilidad del país. Bueno, yo creo que un país pone en riesgo su credibilidad cuando deja morir a la gente por no tener capacidad para pagarse las medicaciones de las enfermedades crónicas. Creo que un país pierde su credibilidad cuando tiene a 10 millones de personas en riesgo de exclusión. Un país pierde su credibilidad cuando tenemos a uno de cada tres niños en riesgo de pobreza. Eso es lo que nos hace perder credibilidad. Eso es lo que hace que no vivamos en el país que queremos tener. Así que sí, vamos a pagar, pero un poquito más despacio. Y pagando un poquito más despacio, vamos a conseguir subir el salario mínimo de profesional a 800 euros. Y eso va a hacer que la gente tenga un poquito más, un poquito más de suelo para poder llegar a fin de mes. Que tampoco 800 euros son una cosa como para vivir, como para bajarse. No son cosas para tener tarjetas LAR que te permiten sacar billetes de 500 euros de los cajeros automáticos. Pero son algo que te devuelven a la gente la dignidad y sobre todo son algo que permiten que se incremente eso que los economistas llaman la demanda interna. Que haya un poquito más de demanda. Porque cuando las tiendas cierran, cuando los bares cierran, y yo me imagino que aquí interior habrán cerrado muchos bares y muchas tiendas y muchos comercios y muchos locales vacíos. Cuando alguien cierra un comercio y tú le preguntas por qué ha cerrado, no te dice es que hay una normativa laboral en este país tan rígida que es que no puedo despedir con flexibilidad. Yo no he escuchado a nadie que tenga un bar que yo cerrar, que te diga que es que como no puede echar a los camareros a la calle con flexibilidad, pues ha tenido que cerrar. No. La gente cuando cierra un bar, ¿qué es? Porque los vecinos ya no pueden ir a tomar algún bar. Y la gente cuando cierra una maritería, pues porque no hay nadie que pueda comprar. Lo mismo que cuando los autónomos dejan de tener trabajo para ir a pintar casas o hacer reparaciones o cuando las empresas de rehabilitación quiebran. Pues por eso, porque la gente no tiene dinero. Porque no tenemos dinero, vamos. No la gente, sino que no tenemos dinero. Y porque no tenemos dinero, porque nadie tiene dinero, porque cada uno cuando tiene que ir al dentista se lo tiene que pensar muchas veces. Por eso, es por lo que este país está así. Por tanto, lo que hace falta es que todos tengamos un poquito más de dinero. Y para que todos tengamos un poquito más de dinero hay que decirles a esos señores de la Troika que les vamos a pagar, pero un poquito más despacio. Eso es lo que le vamos a decir a los de la Troika. A los señores del IBEX 35 y a las grandes empresas les vamos a decir que no queremos modificar ninguna norma. Que queremos que se queden en nuestro país y que sigan trabajando exactamente igual. Pero que paguen los mismos impuestos que pagamos nosotros. Los mismos. Todos los que tenemos nómina pagamos entre el 25 y el 30% de IRP, que es la mayoría, lo más común. Bueno, pues lo único que queremos es que las empresas del IBEX 35 paguen lo mismo que pagamos los mismos. Entre el 25, el 30%, el 20%. El Banco de España, ¿verdad? Que tampoco es sospechoso de ser de Podemos. No creo yo que los del Banco de España, ¿no? No me suena. No me suena que hayamos fichado a nadie en el Banco de España. Nos ficha a otra gente, pero en el Banco de España nada. Pues nos dicen que las empresas del IBEX 35 pagan, en realidad, pagan un 3% de impuestos. Entonces, si las grandes empresas pagan un 3% y los demás pagan un 25%, aquí hay algo que no funciona. Bueno, solo con que ellos pagasen, solo con que la fiscalidad real se pareciese un poquito a la fiscalidad nominal, es decir, lo que ponen los papeles que tienen que pagar y lo que realmente pagan se acortase, por eso tendríamos muchísimo más dinero. Y la tercera manera, la tercera forma mediante la cual vamos a conseguir dinero, es racionalizando la forma en que trabaja la administración. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si todas las comunidades autónomas, en lugar de que cada una compre los medicamentos para su sistema sanitario, si todas las comunidades autónomas se crease un mecanismo, que ya existe además, pero se precisa adicionar ese mecanismo que permite que todas se pongan de acuerdo para comprar conjuntamente los medicamentos, la factura de los medicamentos en nuestro país decrecería de manera escandalosa. La capacidad de negociación ante las grandes farmacéuticas de 17 comunidades juntas es muy distinta a la capacidad de negociación de cada comunidad por su cuenta. Hay muchísimos ejemplos de este tipo, os pongo este porque se entiende muy bien, pero la racionalización del funcionamiento de la administración permite abaratar de manera muy importante los costes del funcionamiento de lo público. Bueno, pues, con medidas como esta, sumando los tres elementos, los economistas que han hecho la memoria económica de este programa nos han dicho que contamos con 65.000 millones al año más. que es una pasta. 65.000 millones al año más es una pasta. Y es la pasta que nos hace falta. Es la pasta que nos hace falta para vivir en una sociedad digna. Porque nadie puede vivir con dignidad en una sociedad indigna. Y desgraciadamente en nuestro país se está construyendo una sociedad que tiene características de mucha indignidad. Y yo no quiero vivir en un país indigna ni por mí ni por la gente con la que convivo. No quiero vivir en una sociedad en la que mis vecinos tienen que pensarse tres veces si pueden comprar la vacuna de los niños que no viene cubierta por el seguro. Ni quiero pensarme, ni quiero vivir en una sociedad en donde mis vecinos o yo misma estamos preocupados por si tenemos dinero para comprar los virus a punto de curso. O donde comprar los zapatos de los niños es una atracción. O donde los abuelos tienen que mantener con su pensión a los jóvenes de la casa porque los jóvenes no tienen trabajo. Eso es una indignidad. Y yo no quiero eso ni para mí ni para mi país. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que saben que se puede. Lo que pasa es que los que han hecho todo esto saben que esto se puede cambiar. Y saben que nos hemos enterado. Hace dos años o hace mejor dicho hace cuatro años nos dijeron ahora que estáis porque están delante de montar un partido político y presentarnos a las elecciones. Pues ya está. Aquí estamos. Hemos montado partido político y nos presentamos a las elecciones. Y además hemos juntado a cientos de miles de personas para hacer la ruta de salida a esta situación. Y este programa se llama Queremos, Sabemos y Podemos. Porque queremos cambiar nuestro país y nuestras vidas. Sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo. Y el 20 de diciembre se lo vamos a decir. Que queremos, que sabemos y que podemos. Y lo vamos a hacer. Y los que no quieren que lo hagamos, que no es que no quieran que lo hagamos porque vayan a decir que les parece mal lo que queremos hacer. No quieren que lo hagamos porque no les conviene. Porque cuando emerge una fuerza de cambio, lo que ocurre es que la masa que estaba ocupando ese espacio se resiste. Y se crea eso que los historiadores llaman un movimiento reaccionario. Que no es de izquierdas ni de derechas. La reacción es del poder. Y el poder no quiere esto. ¿Por qué no quiere esto? Porque no le conviene. Porque sabe que cuando entra una fuerza de cambio que va a mover sus cimientos del poder, no va a salir bien parado. Porque cuando la gente se empodera, los poderes fácticos, los que no se presentan a las elecciones, los que han conseguido que esta maraña jurídica les permita salir impunes de todo esto que han montado, esos se resisten. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues nos dicen de todo. Nos dicen de todo. Ahora me tengo que marchar y no puedo escucharlos porque tengo que ir ahí a escuchar lo que dicen Inda y Maruenda. Entonces, dicen, entonces nos encontramos a Maruenda preocupadísimo por las primarias en Podemos. Porque es que se han hecho unas cosas que tú dices, pero que preocupa Maruenda preocupado por nuestras primarias. Porque no han sido, pero ¿qué está pasando? Eduardo Inda preocupadísimo porque estamos perdiendo el espíritu de las europeas. Es que ya no somos lo mismo. Estamos perdiendo, nos estamos moderando mucho. Es que ya no somos lo mismo. Estamos moderadísimos. Y Eduardo Inda, como buen defensor de los principios de Podemos y de sus esencias, está muy preocupado. Muy preocupado. Y los tenemos que ver. Y los tenemos que ver. Bueno, dicen que salimos mucho en la tele, luego cuando... Luego dicen que salimos poco en la tele. Luego dicen que salimos muy mal en las encuestas. Dicen que salimos muy bien, pero cuando salimos muy bien no decían que salimos muy bien. Ahora dicen que... Luego dicen que estamos cansados. O no. O que no estamos cansados y que no paramos de decir disparates. Y luego dicen que estamos moderados. O que somos unos radicales y que no vamos a dejar el país para arriba. El caso es que no paran de decirnos cosas. No paran de decirnos cosas con un único objetivo. Con el objetivo de que no podamos explicar ni lo que queremos hacer, ni cómo sabemos que se puede hacer, ni cómo lo vamos a hacer. Ese es el objetivo. Hablar de cualquier cosa menos del camino y la ruta de salida. Ese es el objetivo. Que nadie sepa ni cómo se puede salir de aquí, ni cómo lo vamos a hacer a partir del 21 de diciembre. Por eso os pido a todos que en la medida de lo posible leáis el programa, conozcáis las propuestas, las defendáis, las vayáis contando. Expliquéis que sí en salida, que no estamos condenados a esto, no estamos condenados a la despoblación, no estamos condenados a la inmigración de los jóvenes, ni al trabajo precario, ni a las horas extras no recibidas. No estamos condenados a eso, no tenemos por qué, no tenemos por qué competir a la baja, no tenemos por qué ser un país de tercera, ni poner cervecitas y tapas forever and ever a todos los turistas que vienen a este país. Somos otro país diferente, podemos hacer un nuevo modelo energético, podemos hacer una transacción energética, podemos crear industrias de I más D más I, tenemos el talento, los recursos humanos, podemos hacerlo. Solo que hay unos cuantos que no quieren, no quieren, por eso hay que explicar que sí se puede, aunque unos no quieran, y nosotros sí queremos, queremos, sabemos y podemos, y lo vamos a hacer. A los que nos dicen que estamos moderadísimos. Bueno, yo no voy a seguir explicando las garantías, lo que pretendemos hacer con nuestra Constitución. Cómo queremos cambiar la Constitución para que lo que son promesas electorales se conviertan en derechos constitucionales. Creo que lo vamos explicando poquito a poco, el día 6 de diciembre se va a explicar en muchos actos, pero sí quiero deciros una cosa. Fue para mí un honor coordinar este programa. De verdad es un honor, es un privilegio haber podido escuchar tantas propuestas, haber recibido tantas buenas ideas y haberlas podido ordenar, coordinar, cumplir. Y la verdad que muchísimas de estas propuestas vienen de las grandes cabezas de este país, vienen de los grandes expertos, de la gente que lleva mucho tiempo en las instituciones, que lleva mucho tiempo en las universidades, que lleva mucho tiempo en la sociedad civil, en las ONGs, en las fábricas, en las pymes, trabajando. Pero también hay muchísimas propuestas que vienen de Casa Podemos, de la gente que entró en Internet y hizo una propuesta. Pues bien, después de todo el proceso de la evaluación programática, de los debates, de las mesas de coordinación, etc., llegó el momento de la votación. Y seguramente muchos de los que estáis aquí habréis votado este programa, habréis elegido las medidas que os hayan parecido más convenientes o más adecuadas. Pues en este país, que ahora mismo tiene 5 millones de parados, en este país, en donde hay más jóvenes que no tienen trabajo que los que sí lo tienen, en donde el salario mínimo interprofesional no da para que la gente viva con la mínima dignidad, en donde hay 2 millones de familias que están en la cuneta, la medida más votada de este programa no tiene que ver ni con el salario mínimo interprofesional, ni con la lucha contra la pobreza infantil, ni con la desaparición del copago, ni con la tarjeta sanitaria universal. La medida más votada de este programa es la medida que propone que cuando un gobierno no cumpla sus promesas electorales, que la gente le pueda echar, que pueda haber interprofesional. Nos comprometemos a muchas cosas en este programa, pero a lo que nos comprometemos en primera instancia es a que el 21 de diciembre, cuando las urnas de este país se llenen de color morado, si a partir del 21 de diciembre nosotros no cumplimos nuestro programa, la gente tendrá la herramienta para echarnos. Sabemos, queremos, podemos. Si se puede.